Solo, solito y solo sin candado, solo, solito y solo relajado, solo, solito y solo no me quiero amarrar Más vale sol que mal acompañado, me lo decía mi mamá, no le hice caso por andarme aferrando Una razón para pistear, tengo pretexto para darme una pedota, voy en la mamalona si se quiere trepar Tengo pretexto para darme una y otra en mi camioneta, billete pa' tirar, yo con mis compas, no necesito más Solo, solito y solo sin candado, solo, solito y solo relajado, solo, solito y solo me quiero pegar Solo, solito y solo sin candado, solo, solito y solo relajado, solo, solito y solo no me quiero amarrar Venga a ser, sin sentido, y puro Remex Music Más vale solo que mal acompañado, me lo decía mi mamá No le hice caso por andarme aferrando, una razón para pistear Tengo pretexto pa' darme una pedota, voy en la mamalona si se quieren trepar Tengo pretexto pa' darme una y otra, en mi camioneta, billete pa' tirar Yo con mis compas, no necesito más Solo, solito y solo sin candado, solo, solito y solo relajado Solo, solito y solo me quiero quedar Solo, solito y solo sin candado, solo, solito y solo relajado Solo, solito y solo, no me quiero amarrar Solo, solito y solo, solito y solo Solo, solito y solo, solito y solo Gracias.